Bienvenidos a Estilocracia. Cuando se trata de invierno, todo estilócrata debe preguntarse el cómo puedes combinar un abrigo con tu atuendo del día. Porque muchas veces, una cazadora y una chamarra no pueden cubrir el frío de invierno. Por esa razón, debes saber qué tamaño, color y sobre todo los tipos de abrigo que te ayuden a pasar el invierno sin frío y verte bien. Estos son los tipos de abrigos para invierno que hemos recopilado para que tengas más opciones. Desde una mezcla equilibrada clásica y contemporáneo, abrigos que te mantendrán versátil y a las necesidades. 1. Abrigo de cuadro. Diseños de herencia universal. Recientemente, las más populares de las temporadas invernales pasadas. Los cuadros van con todo, desde pantalones, zapatos, prendas tejidas y hasta sastrería. Una gran inversión. Una prenda de vestir clásica, simple e indispensable para alguien con estilo. Un abrigo a cuadros es la forma más fácil de asegurarse de que no se aburrirá de su compra. 2. Abrigo puffer o plumífero. Estos abrigos han ganado territorio en la moda masculina de esta temporada. La chaqueta acolchada ahora es una necesidad de ropa de calle. Por la innovación en estos abrigos, significa que se puede usar como cualquier otro abrigo. Igualmente perfecto sobre un traje en un día laborable o con un suéter de punto y botas con jeans el fin de semana. Aproveque los colores brillantes para resaltar aún en los días más grises y evita las que tienen capucha, pues son las más informales. 3. Abrigo de trinchera o gabardina. La mayoría de los abrigos deben su vida a los militares, pero ninguno más que este abrigo, la gabardina. Tan atemporales como elegantes, el diseño apenas ha cambiado desde su invención durante la Primera Guerra Mundial. Impermeable, de cuerpo entero y con cinturón. Este abrigo en particular ofrece forma y practicidad, junto con una dosis saludable de masculinidad. Pasada de moda gracias a las solapas que apuntan hacia arriba, que dan la apariencia de hombros más anchos. 4. Abrigo pick-out o chaquetón. El chaquetón cruzado es un grande, elegante e informal. En pocas palabras, es uno de esos abrigos que pueden ponerte y lucir mejor al instante. Ya sea que los uses con jeans desgastados y botas Timberland o pantalones y tenis deportivos. Recuerda que el chaquetón azul marino es el mejor estilo versátil para el fin de semana. Deja un espacio abierto para colocar un grueso cuello enrollado o un jersey de punto por debajo. 5. Abrigo texturizado. Cuando el invierno golpea en serio, existe este abrigo que asemeja a una alfombra y tiene un diseño texturizado, hecho a base de una tela de cachemira y pana, así como en lana. Si no te gusta usar patrones o colores llamativos, entonces elige expresarte con textura. Es una forma efectiva de ser elegante y meticuloso. 6. Combina este abrigo con un jersey grueso de punto o un jersey de pescador para mayor profundidad en su mitad superior. Recuerda usar unos jeans y botas de preferencia. Estos son los abrigos que Estilocracia te recomienda para invierno y los días fríos. Evítate de usar todo tu guardarropa en un solo outfit para no pasar frío o andar solo con una cazadora para no perder el estilo. Estos abrigos no solo te darán calor y protección, sino que también te harán lucir elegante y sofisticado. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos.